Sí, aquí estamos en Dynamic Gym con todos los nenes de escuelitas, nenas y varones. Bueno, mostrando un poquito lo que ellos saben hacer y lo que están aprendiendo en los distintos aparatos. Bueno, ellos han tenido la posibilidad ya de participar de un encuentro, ¿no? Sí, ya fuimos al primer torneo que fue en Altagracia, en el gimnasio Tempo, que fueron para participar nenas y varoncitos, con muy buenos resultados, se trajeron toda su medallita de participación. Y bueno, este 11 de junio, aquí en Dynamic Gym, vamos a realizar un encuentro de toda la región, de distintos clubes y gimnasios, donde van a participar también todas las nenas y todos los varoncitos de gimnasia artística. Es decir, que van a estar poblados de los más chiquitos de cada una de las academias. Sí, sí, esperemos que así, que vengan. Bueno, están todos invitados a participar, a venir, a ver a todos los chicos que quieren saber de qué se trata esta actividad, también pueden venir a ver ese día, cómo los chicos, es una forma de que ellos muestren lo que han aprendido hasta este momento. Son series ya dadas, donde hay una reglamentación y bueno, todos participan y al final a todos se les entrega una medalla por la participación. Bueno, ¿cómo es trabajar con los más chicos? Bueno, realmente es apasionante, vos sabés que a mí me gusta. Ellos día a día van progresando, van haciendo mediante juegos y preparación física también, que no se dan cuenta, mediante juegos les damos preparación física, flexibilidad, coordinación y van trabajando las distintas acrobacias, ya sea en el suelo, en un aparato como es la viga o los varoncitos que trabajan también barra y anillas. Y van aprendiendo día a día y metiéndose en esto de la gimnasia artística, que les hace bien a todo el cuerpo, en realidad, porque trabajan en forma pareja, tanto la fuerza, la flexibilidad y la coordinación. Bueno, siendo del escuelito, ¿ustedes tienen la posibilidad de invitarlos para que presencien a otros grupos y de decir, bueno, ¿esto van a poder hacer ustedes? Sí, por supuesto. Ellos son de la escuelita y nosotros siempre traemos las nenas federadas. Hay un día que las nenas federadas, los días jueves, entrenan con los varoncitos, porque ya entrenan cuatro días a la semana y, bueno, ellos ven qué hacen las nenas, entonces, ¿dónde pueden llegar? ¿Hasta dónde pueden llegar? Y, bueno, hay mucho más, ¿no es cierto? Pero creo que es una forma, el participar de distintos encuentros, es una forma de reafirmar lo que ellos saben y querer aprender algo más. Cuando participan de un encuentro, más allá de que no es competitivo, sino es el hecho de ir adquiriendo experiencia, o sea, ¿hay nerviosismo por parte de los chicos, de los papás también, me imagino? Sí, hay nerviosismo y emoción, y a lo mejor estamos haciendo un rol adelante nada más, pero realmente la responsabilidad que ellos tienen de que un ejercicio les salga bien, realmente uno, tres años que tienen o cuatro años, y vos te reís porque a lo mejor le tenés que empujar la cola para que hagan el rol, pero, bueno, realmente ellos se emocionan, los papás, bueno, les sacan la foto como si fuera un torneo olímpico, pero eso es lo lindo. Yo siempre le digo, disfruten de este momento, disfruten de lo que han hecho, de lo que han aprendido, y, bueno, acá tenemos al profesor Ignacio Martínez, que está a cargo de los varoncitos, que se hace cargo de la Escuela de Varones, y a cargo de la Escuela de Mujeres está la profesora Janina Rossi, y Paloma Rodríguez, que es gimnasta y que le está ayudando. Entonces nosotros, realmente orgullosos de este grupo de profesores que está trabajando, junto a Abigail Preitavino y, bueno, y yo, que hace años que estamos, y, bueno, 25 años cumplimos este año de la gimnasia en Villa Rosario, y creo que hemos cosechado mucho, ¿no? Y queremos seguir cosechando y queremos seguir invitando a los papás que traigan, los nenes, a gimnasia, que vean, es una actividad muy completa para ellos. Bueno, invitarlos para que siempre estén presentes en cualquier momento del año, pueden comenzar con esta actividad. Así que que vengan y se acerquen aquí en Dynamic Gym, en Ruta 13 a Esquina de Córdoba, hago el chip, la propaganda, en Ruta 13 a Esquina de Córdoba. Bueno, Mónica, ¿hay planes de festejar estos 25 años con alguna actividad dentro de la Academia? Sí, sí, por supuesto, vamos a hacer una linda fiesta de fin de año, y a mitad de año, bueno, queremos hacer una reunión con todos los ex-gimnastas de la Academia, o sea, no de la Academia, sino de gimnastas de Mónica Gazzone, o de gimnasia como estábamos cuando estábamos en Sociedad Italiana, y muchos chicos, estamos haciendo en el Facebook, estamos poniendo fotos de las distintas etapas de la escuela de gimnasia, y, bueno, esperemos que todos los gimnastas vayan agregando su recuerdo de su primer torneito, de su segundo, de su último torneo. Lo importante es que todos sean partícipes de esta fiesta de los 25 años. Bueno, volviendo a lo que va a ser el encuentro el próximo 11 de junio, ¿a partir de qué hora va a tener algún costo de entrada? El torneo va a ser el sábado 11 de junio, a partir de las 10 de la mañana, hasta aproximadamente 4 o 5 de la tarde, y hay un costo de entrada para los mayores, para los niños no, que es un valor de 20 pesos, como para recaudar, para comprarles los regalos a los chicos, los que se les va a dar. Nada más, simplemente esperarlos, que vengan los papás, que vengan los tíos, los abuelos, acompañar a sus niños, y al que quiera venir de Villa Rosario, otros niños que quieran venir a conocer esta actividad, están invitados.